En redes sociales se viralizó un video que muestra a una mujer que lanzó insultos racistas contra una pareja de latinos en un estacionamiento de Texas en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de una tienda TG Maxx en New Cane, cuando, de acuerdo con la pareja de hispanos, la mujer estadounidense conducía de reverse en el estacionamiento y casi golpeó en dos ocasiones a su automóvil, razón por la que el hombre latino le reclamó a la estadounidense de la camioneta y desató la discusión. La mujer negó lo sucedido y lanzó comentarios racistas ante lo que la pareja le reclamó. Como defensa, la mujer afirmó que estaba casada con un hombre afroamericano. La discusión terminó luego de que los policías de Texas llegaron al lugar. La pareja de hispanos aseguró que presentaron cargos contra la estadounidense en el departamento de la policía de New Cane por la agresión y los insultos racistas. Nos vemos en el próximo video. S brighten 之. Gracias por ver el video.